Se entregaron los premios BIFO 2014, patrocinados por el Ayuntamiento de Puerto Rosario y la Aerolínea Vinter. Resuelan en plazas y caminos, santos y patrones, vírgenes que se embarcan o suben montañas, bajan por veredas o salen a pasear por calles y avenidas. La parranda que se alarga y que une, la lucha tenera que se agraza la historia, la mesa dulce puesta en los días más felices y juntando a las cabras imaginadas, saltando el pastor y tambores que bailan entre siglos que hablan. Tradiciones que pasan de la mano vieja a la joven, el niño que aprende desde los brazos de la madre, mirando desde la esquina de la cantina, en la arena de los grandes, en un rinís posible de cuidar el ganado, de siembra y cosecha, de misterios y leyendas. La familia que atesora lo que merece la pena guardar y compartir. Los Ledesma, familia de Valle Guerra, en Tenerife, un apellido cargado de éxitos en los guerreros de la lucha canaria. Los Rodríguez, desde La Palma, han logrado transmitir la verdadera esencia del fuego del palo a las demás islas de la Rechiquiélaga. Los Quintana, de Gran Canaria. Esta familia de reposteros especializados en los postres de Almendra, ha convertido su dulcería nublo, en Tejera, en un duplo de las tradiciones y en un reclamo turístico de la Cumbre Gran Canaria. Los Torres, La Gomera. Una sala familiar que han conseguido recuperar y difundir el folclore gomero dentro y fuera de la isla. Los Toledo, la gracioso, han salido conservar las peculiaridades de la música popular y las tradiciones de la octava isla. Los Deigato, Lanzarote. Estos deportistas conejeros recuperaron y mantienen vivo el juego de la bola canaria. Familia, de Doña Valentina. Doña Valentina y su tambor, que forman parte de la historia de Reña, y son un emblema del folclore canario. Los Ramírez, Fuerteventura. Esta familia originaria del municipio de La Oliva, ha estado estrechamente vinculada al folclore musulado. El patriarca Esteban Famírez, fue uno de los fundadores de la famada agrupación folclórica de La Oliva. Y en esos viajes de siempre, de capotaje, en correillo, en avión, ahora se va y se viene el mismo día, en la misma mañana, 20 y sus 25 años entre nosotros, uniendo las islas, o más bien, haciéndolas en la zona. Y el mar, para disfrutar, como fuente de salud y prosperidad, no como barrera que nos separa. Y el cielo para verlo, y sentirlo, y tocarlo, cuando viajamos. Vinter y Puerto del Rosario, una amistad que se fortalece a año y transame. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y la aerolínea Vinter Canarias, en la cuarta edición de los Premios Bifo. Muchas gracias, y felicidades a los premiados. Buenas noches a todos ustedes. Vamos a dar comienzo el acto de entrega de los cuartos Premios Bifo, una iniciativa materializada entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y la aerolínea Vinter Canarias. En el marco de una dinámica de colaboración más amplia y ambiciosa entre esta empresa canaria y el consistorio portuense, sobre todo de materia cultural y de participación ciudadana. Para las personas que cada año amplían nuestra cada vez más concurrida familia de Premios Bifo, decirles que el término Bifo hace referencia al nombre de un avión con la que la empresa Vinter bautizó a una de sus aeronaves hace algunos años, en una cara apuesta por visualizar uno de nuestros símbolos más emblemáticos, nuestra cabra, la cabra majoreta. Hoy nuestra avenida marítima acoge una escultura alusiva a esta iniciativa cuya fiel de producción hoy se entregará a los premiados en este reconocimiento. Estos calardones, ya en su cuarta edición, nacieron con el sano propósito de contribuir a proyectar los valores especiales de muchos canarios y canarias. El legado de su trabajo, generalmente unido a la propia identidad isleña, y su capacidad para proyectar sus logros más allá de nuestra frontera. Siempre, y con el ánimo de mantener la motivación y el interés social intactos, hemos abordado distintas temáticas en cada una de las ediciones anteriores. El deporte, la excelencia en distintas disciplinas, o la contribución al desarrollo de la isla han sido algunas de las claves por las que los Premios Bifo han transitado desde su creación. Este año propusimos que los premios deberían recaer en aquellas sagas familiares que han ido siguiendo con una práctica determinada, vinculada a la tradición, en distintos y varios ámbitos de nuestro variado patrimonio cultural, de generación a generación, manteniendo la vida para su conocimiento y garantizando su continuidad para el futuro. Las ocho islas hoy son protagonistas en este acto, enmarcado en las fiestas patronales de Puerto del Rosario. Ocho familias representadas, y cuando fueron invitadas a recoger este premio, no dudaron en hacer partícipes a otros miembros de la saga, y por sus propios medios, participar en este acto. Le agradecemos profundamente su interés, y agradecimiento con que recibieron la noticia del premio. Todas las islas unidas por Pinter como vehículo de comunicación que ya todos los canales de Canarias tenemos interiorizados. Como anfitrión y organizador de esta propuesta del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que este año saca los premios Bifo a la calle en estos días de fiesta, y encuentro ciudadanos, mientras ruge el oasis o las guitarras eléctricas huelen en el recinto, o los más pequeños salen por la tarde en un espacio exclusivo, o nos vemos todas las noches en este escenario más extrañado. Unas fiestas para todas las edades y todos los intereses que no han hecho más que comenzar. Gracias a todos, autoridades, representantes de Inter Canarias, vecinos, premiados, familias y amigos, que hoy nos damos cita en este acto que pretende ser un reconocimiento a lo que somos, nuestros valores y nuestra capacidad de superación con los nuevos tiempos. Sin más, y antes de proceder a la entrega del premio por el evento de dicha, invitamos a nuestros representantes públicos y de la propia compañía de Inter, que les diría unas palabras para lo cual invito a que suban al escenario don Gilberto De Gea, presentante de VINTE, don Iván Cerdeña, concejal de fiesta, doña María Carmen de la Cruz, consejera de cultura, y don Marcel Morales, alcalde de Puerto López. En las instrucciones, abuelo, es que tú no te acuerdas cómo te revirás de esto. Pues sí, en el doctor de A y nietos, como es el timpe, piano, guitarra clásica, violín, en la vela, pues ya está esa tercera generación, y se irá porque todos ya están llamados. Yo no quiero quitarle más tiempo, diría muchas cosas, pero no quiero quitarle más tiempo porque hay otros actos que tiene que hacer. Gracias a todos. Gracias, señores. Para nosotros es un honor de hacerte un poco el compromiso de hablar. Nos pedía el compañero del piano también que quería dedicarle una palabra. Buenas noches. Quería dar las gracias en nombre de Valentina Hernández, no solo una del folclore de Salinosa, sino también fue la partera de Salinosa, o alguien que partió los baños del Pozo de Salud en ese pueblo. Una persona que, sin tener conocimiento de estudio, de leer, de educación, fue gracias al folclore capaz de dar a conocer al pueblo de Salinosa y a la isla del hierro en general. Pocos recuerdos tengo de ella, porque falleció en el 76. Sí tengo recuerdos de ella, alguna bronca que le dio por portarme bien, de recuerdo de actividades de darle comer a los animales. Pero algo que nunca he podido olvidar es que en una habitación en el patio de la Casa de la Vieta recuerdo a mi primo Carlos en la cuna y a los pies de la cama de matrimonio de los tíos yo sentado a la diestra de mi abuela oírle cantar el arroz rojo. Eso es algo que no olvidaré jamás en mi vida. Quisiera dar un recuerdo a su marido, Edna Rosti, fallecido, a sus hijas, María y Margarita, a sus siete nietos, sus 19 bisnietos y sus hasta ahora 20 bisnietos de la nieta. En nombre de Salinosa, de la isla del hierro, del folclore general y de Por la Cultura, muchas gracias. Aplausos Gracias a los que habíamos adelantado también a alguien de la familia Ramírez un poco o de otra familia. El acto ya está concluyendo, así que aprovechen y reiterar a la familia Ramírez sin querer a nadie que saludar. Aplausos Sí, bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. También ustedes, en nombre de toda la familia Ramírez, queremos dar las gracias a ustedes, al Ayuntamiento de Puerto Rosario y a Víctor, como no, que yo creo que es un patrocino a todos ustedes. Así que yo, como este tema, porque yo no soy hombre de muchas palabras, solamente gracias otra vez y pasan hoy. Gracias. Aplausos Muchas gracias. Hay actos, sí, me piden los compañeros rásticos que vamos a hacer un esfuerzo. Mientras se prepara el grupo que a continuación nos amaneceron un poco a la noche, el grupo Alcayao, que es una formación de cuatro, cinco miembros que hace año y medio, bueno, pues nacieron y ya tienen su primer disco que nos acompañó casi durante todo el verano con su música de parranda. Vamos a intentar, vamos a proporcionar el acto mientras se prepara el grupo, no se vayan y si las llevamos a las familias, los que se dieron al escenario, pero los que están por ahí, a ver si logramos hacer una foto todos juntos aquí a pie al escenario. Una vez terminada la entrega de los premios, los premiados, juntos con sus familiares, autoridades y patrocinadores, subieron al escenario para hacerse una foto de familia donde quedaron plasmados estos momentos tan entrañables. ¡Gracias! 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 y ya el acto terminó con una velada musical ofrecida por el grupo Callao, y ya el acto terminó con su música.